La Organización de Estados Americanos brindó el informe conclusivo sobre el proceso electoral de las elecciones municipales realizadas en Nicaragua el mes pasado. Ellos recomiendan modificar las boletas, el padrón electoral, además lamentan las muertes. Vamos a ver lo que nos cuenta Jairo Castillo. A 45 días de realizarse las elecciones municipales del país, donde el Frente Sandinista obtuvo la mayoría de las alcaldías, la Organización de Estados Americanos brindó su informe sobre las incidencias ocurridas en el proceso electoral. Entre los hechos destacados por el jefe de la misión, Wilfredo Penco, es que la participación de los votantes fue mínima, hubo incidentes menores y que al finalizar los comicios se produjeron hechos violentos, donde siete personas murieron y resultaron varios heridos. Penco también destacó que el diseño de las boletas dificultó el proceso de escrutinio, por lo que recomienda diferentes boletas en cada sufragio. Entre otro de los puntos señalados en el informe es que para las próximas elecciones las imágenes de las actas escaneadas estén disponibles y accesibles a la ciudadanía. También orientó a hacer una auditoría integral al padrón electoral y evaluar el proceso de sedulación. La OEA finalizó el informe recomendando promover la participación activa de las organizaciones políticas para generar confianza. Asimismo propuso reformar la ley electoral y revisar los resultados en algunos municipios donde hay inconformidad o simulación de fraude. En Acción 10, Jairo Castillo.